La Dirección Provincial de Educación desarrolló el Consejo de Dirección Ampliado los días 10 y 11 en el municipio de Pilón. En el encuentro participaron los directores municipales de la provincia junto a sus directores de este sector. La agenda de trabajo resaltó temas como la política de cuadros, el proceso docente educativo, la continuidad de estudio y la necesaria superación de los docentes en coordinación con cada centro universitario en los territorios granmenses. Y nos corresponde a nosotros prepararlo y para prepararlo y salvarlo nosotros tenemos que organizar cómo vamos a desarrollar el sistema de preparación. Y es una de las cosas que ya hay que demandar, las escuelas de cuadros tenemos que demandarla a la universidad de manera que cada cuadro cuando termine en esos tres días, en esos cinco días salga con su certificado de superación. El cumplimiento de la política educacional, proyectar el trabajo docente, actividades curriculares, metodológicas, científicas y de superación fueron otros de los temas debatidos. Y considero oportuno esta preparación porque realmente ahí está la continuidad de nuestro proceso docente educativo. La ocasión permitió reconocer a grandes personalidades del sector que después de la división político-administrativa fueron directores municipales desde 1968 hasta la actualidad, aunque muchos no están físicamente. En el mes del amor y la amistad, el Consejo de Dirección Provincial de Educación trazo pautas para lograr que este sector en Granma continúe como prioridad entre las conquistas de la revolución. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.